¿Qué pasa si la diabetes se controla a punta de medicamentos? Al público le han vendido la idea de que la diabetes se controla a punta de medicamentos. En verdad, es una mentira. La diabetes está íntimamente relacionada al estrés. Pero ¿qué pasa? Que el estrés tiene distintas formas. Si usted pasa un estrés de vida, digamos un divorcio aparatoso, una traición, cualquier cosa de esas, pues usted le puede dar diabetes. Pero también hay otra cosa que el estrés nutricional. Lo más importante es entender cuál es el impacto hormonal de cada alimento que uno consume. Están los alimentos tipo A, que son A porque son amigos del control de la diabetes. Los alimentos tipo A, que son amigos del control de la diabetes, son aquellos que no producen exceso de glucosa ni necesitan cantidad de insulina. Que son carne, queso, huevos, vegetales, ensaladas, almendras, nueces. Luego están los alimentos tipo E. Los E se llaman E porque son enemigos del control de la diabetes. Esos E son, pues, muchos de los alimentos que más nos gustan, que son alimentos que suben demasiado la glucosa. Como decir, pan, harina, arroz, papa, dulces, arepa. La dieta 3x1, si usted toma un plato tamaño regular, tamaño regular, y divide eso en cuatro cuadrantes, usted tiene derecho en la dieta 3x1 a comer tres de los cuadrantes, tres de los cuatro cuadrantes. Usted puede poner la cantidad que usted quiera de alimentos tipo A. Y tiene derecho a su cuarta parte del pecadito, que ahí va los alimentos tipo E. Uno de los factores más importantes que existen para poder controlar la diabetes es la hidratación. Es imposible controlar la diabetes si el cuerpo humano no está bien hidratado. Imagínese, hay más de 11 estudios clínicos, estudios científicos, que demuestran que cuando usted consume agua, suficiente agua, automáticamente los niveles de glucosa se reducen y la necesidad de insulina también se reduce. Si el paciente y la persona que cuida a ese paciente especialmente conoce esta información, no hay ninguna razón para que ese paciente no viva una vida normal sin estar sobre medicado.